Hoy nos une en internet, el celular, la notebook, pero pronto lo que nos va a unir va a ser otra cosa. La llamamos la tablet asado. Es ultra light. No tan light. Tiene sistema anti-chorring. Y viene con tecnología de punta. Guarda que pincha. Llévate tu tablet asado coleccionable y los cubiertos con la compra de naftas o lubricantes en las estaciones Puma Energy para que cuando puedas juntarte lo hagas con un buen asado. Parar. Cargar. Seguir. Puma Energy.